El Museo Vázquez Díaz de Nerva ha presentado una nueva muestra, concretamente la quinta exposición, dentro del ciclo de artistas locales, que en esta ocasión tiene como referente obras del genial pintor nervense Antonio Romero Silva Rosil, nacido en 1912 y fallecido en el año 2009. La exposición forma parte de la serie Coleccionistas Locales, que de la mano de los filántropos Rafael Barba Robles y José Luis Lozano Alves, nos acercan a una colección de obras de Rosil que estuvieron anteriormente en el Banco Popular, cuando éste se llamaba Banco de Andalucía. En los años 70 del pasado siglo, Rosil pintó rincones de Andalucía y de Madrid para el banco. Allí donde había una sucursal de la entidad, el pintor recorría sus calles y plasmaba una o varias estampas del lugar para colgarlas en la oficina en cuestión. Con el tiempo estas obras han ido saliendo al mercado, tras el cierre de muchas de estas sucursales. Ahora podemos contemplarlas e incluso adquirirlas para el deleite de todos. Presentamos una exposición que está dentro del ciclo que llevamos preparando desde hace algunos años, que se llama Coleccionistas Locales, en este caso en La Quinta. y gracias a la colaboración de dos filantropos locales que llevan a Nerva por emblema, como son Rafael Barba Robles y José Luis Lozano Alves. Voy a apagar esto. Gracias a ello hemos conseguido una colección de... han conseguido una colección de 37 obras. Es la segunda que hacemos de Antonio Romero Silva, Rosil, que nació en 1912 y murió en el año 2009. La primera se tituló Rosil Primera Mirada y esta segunda se llama Rosil Popular. ¿Y por qué popular? Porque, bueno, aparte de que lo era, siempre fue uno de los pintores más populares de la escuela de Fontesla, incluyendo a Fontesla, pues estaría también Alcaide, Pascual, es del grupo que en los años 50 empezó a trabajar y a ser conocido en la población. Según él me contó muchas historias de aquellos días, por ejemplo, que Pascual no era pintor, sino poeta, Pascual se fue a Suiza y él se fue a París. Se fue a París por consejo de mi abuelo, así me lo contó, en los años 50, porque él había tenido, como muchos en Nerva, un episodio que había ocurrido, en este caso, con su familia, con su padre, que fue uno de los que está ahora en la fosa común y que él me contó que si lo viera, que si viera esa fosa abierta, no le dio tiempo, reconocería perfectamente quién era su padre, porque llevaba un cinturón muy especial que debe de conservarse, seguramente. Bien, él se va en los años 50 a París y empieza a pintar en Montmartre. Cuando al cabo de los años va a Mario León, también, ya Rosil era un pintor importante dentro de la nómina de Montparnasse. Vuelve a España en los años 70 y de ahí el título de la exposición. El Banco de Andalucía le encarga, por cada oficina que abre en toda Andalucía, también en Extremadura y en Madrid, le encarga que haga una serie de cuadros, de algunos lugares un cuadro, de otros dos, tres, depende de la importancia, pues para abrir la oficina con un cuadro suyo, con cuadros suyos, ¿no? Y de ahí el origen de esta colección y de por qué llega aquí, porque al final esas oficinas han ido cerrando al cabo del tiempo y han salido al mercado. Y aquí está el rescate que hacen Deli y Rafa con esa obra y la posibilidad que nos da, que nos brinda de poderlas ver juntas. Es una nómina de Rosil, clarísimamente, o sea que ahí está él, incluso hay alguna pieza que es de la época de París. Pero, como os digo, pues oscilan entre los años 70, sobre todo, algunos de los 80, y espero que os guste. ¿Vale? Nada, yo nos hemos embarcado en la historia esta, salió la ocasión de ir haciéndolo con ellos y ya está, ya dejamos de mirar porque la cosa no paraba. No podíamos haber conseguido más y ya dijimos que de parar. Y bueno, poco más, no sé. Hicimos un pacto para hacer una catalogación porque le decíamos tenéis catalogados las mesas, las sillas, los ordenadores, pero no tenéis catalogados los cuadros. Y entonces el director general dijo, pues tiene razón, es verdad. Entonces, mandamos a un fotógrafo, a Ángel Romero, alguno lo conocéis, a hacerle fotos a todos los cuadros que tenía la entidad en todas las sucursales. y llegamos a catalogar más de 1.050 cuadros. Aquí el inventario debía de tener alguna obra que no estaba colocada justamente en la entrada o en las oficinas principales, sino que estaba en otros lugares. ¿Por qué? Porque de los 37 que hay aquí, casi el 50% no está en esa relación. ¿Sabes? Bueno, el banco pagó aquella exposición y agradecido por el trabajo que hicimos. Bueno, vamos a ver, ante todas, dar las gracias al Museo Vázquez Díaz, a Fundación Vázquez Díaz, al Ayuntamiento de Nerva por prestarnos estas instalaciones, estas maravillosas instalaciones para esta exposición que como podéis entender pues la hemos hecho con muchísimo cariño, con muchísimo mimo. Es la segunda vez que algunos de mis cuadros se exponen aquí, digo de mis cuadros, no porque los haya pintado, sino porque es verdad que compartimos Rafa y yo esa ficción, ¿no? que nos gusta la pintura que es algo que se mama aquí en esta tierra y ante la falta de habilidad en los dedos pues decidimos que la mejor manera de atesorar alguna de esas obras bonitas que había en nuestro pueblo pues era coleccionarlas. En la otra ocasión yo recordaba que los inicios de este cariño por la cultura de Nerva y por lo que tiene que ver con Nerva estaba muy ligado a mi niñez a aquellos años 80 las primeras fiestas que se hacían después de la dictadura franquista y en las que además es verdad que siempre hemos hemos puesto en valor que en Nerva venían las mejores actuaciones que venían a toda toda la provincia. Yo recuerdo con mucho cariño que siempre se mimaba mucho la parte cultural recuerdo aquellos certámenes de pintura de José María Labrador aquellas exposiciones de Martín Garbe de Juan Barbe y tantos otros y de alguna manera aunque nos parezca que esas cosas al final pasan desapercibidas yo quiero entender que no porque conmigo sucedió que le cogí muchísimo cariño a esas cosas culturales. Dije en aquella ocasión y repito ahora que a los dos nos gusta coleccionar pinturas aunque con unos rasgos un poco distintos y a Rafa le gusta mucho pues toda la pintura que describa esta tierra y que por ejemplo pues si ha pintado la mina pues él entiende que debe formar parte de su colección y yo sin embargo pues entiendo que para mi colección tiene que ser unas manos de Nerva las que hagan ese cuadro pero dentro de esos matices pues a los dos a los dos nos gusta eso. yo la abarco un poco más también a documentos a cosas raras que encuentro de Nerva por citaros lo último que podía adquirir unos carteles de toro no se trata de si eres taurino o no se trata de que son jirones de la tierra de Nerva entre ellos por ejemplo la famosa corrida del Cordomés en el año 71 creo que era o un escudo de la garza de Nerva que comenté con el arcarde de 1890 que he comprado en una imprenta valenciana en la que en vez de una carta aparece un águila o es un águila y no sé nunca en el cumpleaños a Reina Victoria en inglés las últimas cosillas pues y siempre la mayoría de las veces no solemos hablar de estas aficiones porque hay gente que lo toma como un gesto de autenticidad cuando es todo lo contrario la verdad es que hay muchísimos vicios más caros y desde luego más nocivos entendemos que desde la cercanía la mayoría de la gente que pinta o que puede tener estas pequeñas joyas que nosotros consideramos joyas no es tan caro hacerse con ellas y entendemos que también de alguna manera también prestamos un poco de servicio al guardarlas y quedárnoslas ahí porque de otra manera irían desapareciendo la exposición que nos ocupa pues nosotros buscamos muchas de estas obras en muchas páginas en muchos sitios en internet que salen cosas a la venta yo la detecté en agosto y recuerdo porque se lo comenté a Rafa he visto esto y creo que deberíamos de comprarla porque es una pena que esto acabe digregado y vamos a comprarla tenemos nosotros y así lo hicimos hicimos una compra importante un señor de Barcelona un señor muy formado muy educado es verdad que en este negocio como en todo te encuentras de todo el hombre recuerdo que nos regaló hasta el transporte y vinieron en un camión expresamente de Barcelona y hoy las vais a ver ya te la había cobrado bueno seguramente Rosil ya uno empieza a tener un edad que puede contar algunas batallitas yo recuerdo mucho a Rosil a partir de la segunda época cuando viene a Nerva sobre todo a partir de los 80 y los 90 recuerdo alguna exposición en el mercantil conjunta de todos los pintores de Nerva esas exposiciones en las que siempre me ayudaba Antonio Romero Arcaide a montar con muchísimo cariño que iba con sus nietas allí el hombre a perder tiempo a montarla y recuerdo que los pintores como en todos los lados pues hay gente muy normal y otras muy especiales Rosil era un poco especial Rosil recuerdo que en alguna exposición nos hizo asegurarle los cuadros cosa que no hizo ningún otro pintor cada cuadro suyo estaba valorado en un millón de pesetas entonces eran pesetas y otra anécdota que recuerdo es que él de su época de París pues hizo muchas amistades tantas que en una retrospectiva que hizo en el mercantil uno de los cuadros era de Dalí que se lo dedicaba Dalí a él eso lo puso el hombre como curiosidad y la verdad que resultaba llamativo porque claro un poco nos creemos también muchas veces que nos perdemos en la leyenda de la gente que ha pintado en Nerva y es cierto que muchísimos compartieron tiempos importantes con personajes importantes bueno pues no sé yo creo que de parte de Rafa y mía agradeceros muchísimo que estéis aquí es cierto que porque cuando cogí el bar la cervecería el bar la torre todo el mundo se acuerda de los dos cuadros que había en la pared al lado debajo de la columna estaban pintados por así y eran así de lombra ya estaba mayor sí quería montar un andamio para sacar los cuadros de ahí y eso era imposible no sé si era posible o no pero tuve a Rosy con la talla que tenía y que se subía o sea me acuerdo pintando al bar y arreglarme aquello y ya bueno lo tapamos lo tapó mi hermano Gregorio con un tablero y demás y allí está allí sigue pero su afán era era recuperable de subirse en un andamio y saca los cuadros de la pared bueno yo para finalizar antes de darle la palabra al alcalde de que pasemos a tomarnos una copita y que veáis los cuadros que es lo que nos ha reunido aquí sí quiero deciros con respecto al al catálogo que nombra Juan en el que aparecen los cuadros valorados pues creo recordar aunque ya hace tiempo que vi este catálogo y de pasada que ninguna de las obras que vais a ver estaban valoradas menos de 4 o 5 mil euros y algunas que llegaban a 7, 8, 10 mil euros quiero decir el esfuerzo que hemos hecho con tener estos cuadros aquí pues evidentemente no nos mueve ningún afán económico todo lo contrario prácticamente los cuadros están por lo que nos costaron y porque entendíamos que de alguna manera tenían que quedarse en Nerva es un creo que es una oportunidad bonita como decíamos en el texto que acompañamos de quien de verdad quiera comprarse algo que esté relacionado con Nerva y algo que perdure y que esté ahí que coja valor creo que es una ocasión bonita de todas maneras muchísimas gracias por haber venido gracias muy buenas tardes a todas y a todos los asistentes en primer lugar agradecer a Juan Alfonso Barba que haya apostado por esta exposición en nuestro museo de la Fundación Vázquez Díaz porque bueno yo creo que no hay mucha verdad Juan que aparezca tanta gente y tantos vecinos de Nerva para poder verla el día que se inaugura por lo tanto en primer lugar felicitarte felicitar desde luego a los dos paisanos nuestros que todos sabemos que apuestan creo que más que nadie por la cultura de nuestro pueblo cada uno como han dicho desde su visión y desde su faceta pero no solamente esto hay que recordar el otoño poético que hace Rafael hay que recordar pues todos los artículos que nos escribe José Luis en las distintas publicaciones que se hacen en nuestro pueblo esto es hacer pueblo y es de verdad querer a su pueblo porque siempre anteponen o nos muestran la parte positiva que creo que es lo que hay que hacer cuando uno de verdad quiere al pueblo donde vive yo creo que habrá pocos pueblos que tengan tan poca historia como Nerva pero tengan una nómina de artistas sobre todo de pintores como es Nerva algunos vivos como Granado Silva que hace dos días cumplió 102 años el día 11 de diciembre me puse en contacto con él lo llamé la verdad es que yo a mí yo soy me emociono poco pero aquel día casi se me saltan también las lágrimas él se puso a llorar porque cada vez que le hablan de Nerva el hombre lo agradece no sabéis cuánto por los recuerdos que tiene de su niñez porque él salió de aquí muy joven le cogió la guerra civil con 17 años por lo tanto el hacer gestos como el de hoy la verdad que engrandecen en nombre de nuestro pueblo ayer fue la última vez que hablé en un encuentro que tuvimos en Valverde sobre el tema de educación permanente educación de adultos que le decimos sobre cuáles son nuestras señas de identidad y nuestras señas de identidad desde luego una es la cultura y es el arte porque eso al final hacen que un pueblo esté vivo y hay pocos pueblos también que con la poca historia que tiene Nerva hayan tenido tantas vivencias como este de todo tipo pero desde luego artísticas y culturales creo que nadie es más que nosotros no sé si nosotros seremos más que otros pero desde luego estaremos entre los primeros así que yo me voy a callar también porque a veces es mejor no decir y hacer como haces tú que a lo mejor seguir hablando sin decir nada así que vamos a pasar a ver la exposición que es lo interesante espero que la disfrutemos todos y que estemos ahí un buen rato viendo a Romero Silva muchas gracias a pocos días tras la inauguración de esta exposición ya sabemos que se han vendido varias obras lo que da idea del calado que tiene todo lo realizado por el insigne Rosil tal y como hemos comentado este genial hacedor de bellas artes ya fue motivo en su día de una primera exposición en el centro de arte moderno y contemporáneo Daniel Vázquez con el título de primera mirada la actual exposición estará vigente hasta el próximo 12 de enero se llama Rosil Popular y toma su nombre porque sin duda era uno de los pintores más populares de Nerva y uno de los mayores referentes de la escuela de Fontella donde se labró el camino de grandes nombres del arte local de la escuela y uno de los mayores y uno de los mayores